Llegó la época esperada por los sectores que han sido afectados por la pandemia con el segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en esta semana santa después de dos años de no mantener fluida la industria de los restaurantes y demás sectores de turismo esperan tener un respiro en sus finanzas después de la pandemia ahora el cambio de gobierno con doña Xiomara tenemos esperanza de que las cosas van a estar bien hechas sumémosle a eso lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania no es nada fácil el alza los combustibles que encarece todo pero bueno vamos a sobrevivirlo estamos seguros de esto doña Xiomara está tomando muy buenas decisiones y luego ahora buscar la manera de que se reactiven muchos también esto ayudó a que salieran muchos emprendimientos adelante pero bueno vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos meses y la población hondureña tiene que tener un poco de paciencia porque los 12 años que pasamos de gobiernos anteriores no los vamos a poder arreglar el sector privado está consciente que con seguridad jurídica y el respaldo de las garantías a los empresarios las inversiones se estarían incrementando en el país gracias también al apoyo que ha extendido su brazo solidario estados unidos también te para atraer todas esas empresas americanas que quieren y que pueden invertir en nuestro país este es un ganar 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 para eeuu número uno solventan el problema de la migración número dos satisfacen pues las demandas que tiene ese gran mercado que el mercado más apetecido del mundo verdad generando empleo aquí en esta zona en la región y principalmente en honduras para el presidente de la asociación de empresarios de comaña abuela la semana santa es una gran oportunidad para fortalecer el crecimiento de las ventas semana santa constituye una buena oportunidad para levantar las ventas en diferentes rubros económicos del país sin duda que esto nos ayudará también para que la capital de la república a través de coma y abuela tenga que aprovechar esta coyuntura dar esa respuesta y seguir siendo perseverantes para que no solamente el turismo en diferentes zonas de la república a través de sus respectivos destinos aproveche semana santa sino que también sea aprovechado por otros sectores de la economía de honduras con la dinamización de la economía también se crean nuevos puestos laborales que tanto hacen falta para más de 700 mil hondureños que perdieron su trabajo a causa de la pandemia y fenómenos naturales en cámara marlon valladares para canal 6 informa lily valladares